¿Quién tiene esa mirada encantadora? Tú, sólo tú ¿Quién tiene esa sonrisa que enamora? Tú, sólo tú ¿Y quién me quiere a todas horas? Tú, sólo tú ¿Quién hace de mi invierno primavera? Tú, sólo tú ¿Y quién me lloraría si yo me fuera? Tú, sólo tú ¿Quién hace que perdure nuestro idillo? Tú, sólo tú ¿Quién hace de mi infierno un paraíso? Tú, sólo tú ¿Y quién me entrega su cariño? Tú, sólo tú Me haces tan feliz a cada entrega Tú, sólo tú ¿Quién hace de mi invierno primavera? Tú, sólo tú ¿Y quién me lloraría si yo me fuera? Tú, sólo tú ¿Quién hace de mi invierno? Tú, sólo tú